Esto es en Turquía, que también piden mano los de azul. Pero se la van a dar. Pero es que sí, está bien, pero se la da, pero si es el arquero, ¿cómo le van a dar mano? ¿Cómo se puede tocar al arquero con la mano? Sí, sí, mano, dice el arquero. Sí, está bien, mano. Fue el golkeeper, maestro. Ahí está. La mano arriba del arquero. Y es mano, sí. Pero es la mano con guante. Y con guante es el arquero. Pensó que era un defensor. Mirá. Qué bien. Bien, el arquero. Justicia divina, viejo. Se hizo justicia. Justicia divina. Qué gracia.